Hola mi gente, como están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de SnowRunner, así es Y seguimos en el mapa de la presa, Smallville, o Smithville, perdón, se me fue Vamos a quedarnos acá porque vamos a, primero que nada vamos a ir a darnos una vuelta, ok? Vamos a intentar ir por esta mejora primero que nada, y luego a ver si abrimos este observatorio Que realmente tenemos que venirnos por acá, así que quizá pasamos primero al observatorio Pero primero vamos a llegar a esta zona, que vamos a hacer? Bueno, vimos que esta zona es complicada para andar Pero no es imposible, así que vamos a subir por acá, porque si vamos a dar toda la vuelta pues es más lento Entonces pues, aunque quien sabe si sea más rápido, mejor vamos a ir a la vuelta, no perdemos nada en realidad El tiempo que vamos a estar intentando pasar aquella zona donde nos volteamos en el capítulo pasado Es el tiempo que vamos a ganarnos viniendonos por la pista, esperemos que esta zona no esté muy complicada Porque parece haber agua acá, pero bueno, con suerte no está tan culero Vamos a seguir por acá, por acá Y pues ya cuando lleguemos acá, vemos a ver cómo está la cuestión con este observatorio Si no vamos hacia la mejora, aunque está aquí nomás Vamos a ir a la mejora primero ¿Por qué no vamos por acá? Bueno, porque acá hay un bloqueo Que de hecho es un trabajo que tenemos que hacer de esta zona Pero lo primero que haremos acá en este mapa es desbloquear los observatorios para tener todo abierto Porque vamos a necesitar venir a comprar cosas acá para completar el otro mapa Entonces vámonos de una vez, vámonos Y vamos a hablar un par de cositas, ok En realidad una cosa Y es que estuve viendo lo que les dije, perdón En el capítulo anterior que fueron lo de los carros exploradores Que quería hacerlo, instalarme un mod, ok Ah no, dijimos que por acá no, verdad Estoy todo idiota, espéreme Espéreme que ya la voy a cagar Dijimos que quiero instalar un mod Nada más en la partida que va a ser el del carro explorador, perdón Y ya tengo un par de opciones, ok Uno de ustedes me comentó que no les molestaría Y bueno, yo creo que es algo que pues no tiene gran cosa Ya habíamos hablado de no instalar mods en esta partida Pero creo que lo que realmente quita la gracia son los mods de camiones Que vienen muy mamados Y creo que los de autos exploradores pues no dan ni quitan O sea, no cambian las cosas Entonces tengo unas cuantas opciones Me las apunté por acá Déjenme que nada más no me estrello Porque no me quiero estrellar la Burgi Ok, saben que no veo porque está muy oscuro Bueno, la primera opción es una Land Cruiser Una Land Cruiser bastante viejita A mí me gustan los autos bastante pues antiguos No me gustan los autos modernos Es una Land Cruiser que no tiene gran cosa de modificaciones Así como que exageradas, ok Es que luego en los mods se ven autos con llantas enormes Y la madre Pues no, tampoco queremos una mamada de esas Queremos un auto normal, ¿no? Un auto normal Ya lo expliqué en el capítulo anterior Si quieren vayan a ver el capítulo anterior Ahí lo explico un poco la cuestión Explico cómo va a ser esta dinámica del auto explorador Entonces si quieren entender un poco más Vayan al capítulo Entre su puta madre y este hueco Merga pana Voy para atrás, espérenme Espérenme que este hoyo está muy profundo ¿Vale? Ahí Vamos a irnos por el otro lado Ok, en el capítulo anterior les expliqué un poco Sobre la dinámica del auto explorador, ok Y qué quiero hacer exactamente Entonces si no han ido a ver el capítulo anterior Vayan y lo ven Para que puedan entender un poco lo que les estoy diciendo El otro auto que vi fue una Defender, ok ¿Por qué no avanza esta mamada? Ok Vamos a ponerle a doble tracción De todos modos la vamos a necesitar ¿Por qué putas no camina esta vez? Ah, ni una piedra Soy un imbécil, perdón, no la había visto El otro auto es una Defender, ok Para quienes sepan lo que es una Defender Pues saben que es un auto muy bonito Es un auto 4x4, obviamente off-road Muy bueno Y que pues, pergapana Qué huecos tan hondos hay aquí Y que de paso pues es uno de mis autos favoritos En realidad de 4x4 Pergamanito Mejor nos hubiésemos venido por el otro lado Algo, pergapana A ver, qué tenemos por acá Perga, tenemos un arbolito pues muy chiquito Sí, pero igual nos sirvió para salir un poquito Vale, bien Salimos y nos vamos Vale, parece que en este mapa vamos a tener trampitas Escondidas en ciertas partes Como esa anterior Pues quién diría que había barro profundo, ¿no? Pero bueno El tercera La tercera opción que tengo Es una Ford Bronco Muy bonita Pero no una Ford Bronco de las modernas, ok Sino una Ford Bronco de las antiguas De las clásicas Muy bonita también, ok Lo que vamos a hacer Bueno, y hay otro El cuarto que es una Toyota Una Toyota modelo 70 Creo que es una Toyota No recuerdo el modelo, gente No recuerdo el modelo Básicamente es de estas viejitas Que se ven mucho Que son prácticamente un tractor Las hijas de Berra Pero son parecidas a este diseño así Pero pues modelo 70 Obviamente muy viejita Pero vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una dinámica Para que sea un poco más fácil Yo después de este capítulo Después de que se publique este capítulo Ya van a encontrar en el canal Una encuesta En la pestaña comunidad Pueden entrar a la pestaña comunidad Y ver Verga, está profundo esto Pero en la pestaña comunidad Van a encontrar una encuesta Uy, su puta madre Que nos volteamos Una encuesta con fotos Ok, con imágenes Uy, se me está dañando muy feo el motor Ok Tranquilos, necesito sacar la trompa un poquito Vale, ya ahí salió Ya ahí no se daña más Sí, en la pestaña comunidad Van a encontrar una encuesta Encuesta que va a tener fotos Ok, y desde ahí ustedes simplemente Clican cuál les gusta Y votan por cuál quieren Ok Vamos a darle De acá al siguiente capítulo Obviamente Para que ustedes voten Y me digan cuál les gustaría Ver en el canal Vale Porque es importante Que voten por cuál les gusta más Porque pues A mí cualquiera de las cuatro me gustan Entonces cualquiera de las cuatro Me parecen bonitas Así que depende de ustedes Ok Depende de ustedes que me digan Cuál les gusta más Verga, pana Está onda, está mamada Casi nos volteamos ahí Sí, depende de ustedes Cuál les gusta más Ok Verga, nos atoramos bien feo Vale A ver Tenemos un arbolito Sí, depende de ustedes Que me digan cuál les gusta más Ok Yo sinceramente Cualquiera de todas La Defender Es un auto que pues Me gusta mucho Y que me gustaría Tener algún día Cosa que no creo que tenga Pero bueno No creo llegar a tener una Pero me gustaría mucho Tener una Porque creo que es un auto Muy interesante Muy bonito Y que además es muy confiable Pero bueno Depende, ¿no? Pero para el juego Pues cualquiera de esas Me sirve ¿Ok? Me sirve Porque la idea es Pues no tener siempre La misma Scout Para arriba y para abajo Sino que pues Variar un poco, ¿no? Y con un auto de mod Pues nos aseguramos De que Sea un auto que está preparado ¿No? Para este juego Y así Tenemos un observatorio acá Es el que ya abrimos ¿Vale? No recuerdo haber pasado Por tanto barro, ¿eh? Para llegar acá Es una mamada Pero bueno Cosas normales De este juego Verga, pana Esto está profundo De a verga Se nota Se me va a dañar El auto acá, ¿eh? Esperen un momento Este charco no se ve, ¿eh? Verga Se puede ir Porque acá afuera Parece, ¿eh? Si hay una ruta Por ahí fuera Vamos a irnos por ahí O intentarlo al menos Porque no me gusta la idea Está muy profundo Y ya le hicimos Más de 50% de daño Al motor Por agua Así que no creo Que sea buena idea La verdad Aunque esta madre Está atorado de árboles En el suelo Que eso no sé Si sea bueno o malo Es bastante malo La verdad Porque te golpea Muy feo el auto Pero bueno Vale Vamos bien De momento vamos bien Ok Les recuerdo Vamos a buscar una mejora Que vimos por acá Verga Estas rocas nos van a voltear Mejor me voy a ir por fuera Por atrás Me voy a ir acá por fuera Mejor Para prevenir Que esas rocas nos volteen Porque si bien tenemos La wincha autónoma Igual no es cuestión De confiarnos De esa mamada Porque puede ser Que no haya ningún árbol cerca Que nos pueda salvar Su puta madre Casi nos volteamos ahí Ok No avanzamos Déjenme que tiro Low A ver si nos podemos Trepar esta mamada No eh No nos trepamos A la piedra Vale Me echo para atrás Un poquito Déjenme que tiro El automático Un poquito para atrás Vamos a darle fuerte A ver si ahí sí Ya ni siquiera se subió Me lleva a la verga Ok tranquilos Aunque podemos echarnos Para atrás al agua Porque tampoco Me quiero terminar De hundir acá Vamos bien Nos estamos moviendo Que es lo importante Aunque no sé Si aquel arbolito Nos podemos atorar De aquel que está En el suelo Vamos a ver No eh Pero podemos Agarrarnos de acá Vamos a agarrarnos De ahí Llevarnos un jalón Sobre la piedra Ok No nos vamos a soltar aún Para que no nos voltee La piedra Verga No le atiné Verga Otra vez no le atiné No le atino a la X Vale Ya pasamos Vale No esperaba llegar Ese árbol Por eso no lo intenté Desde el inicio Perdón Verga Es en serio A ver si nos podemos De voltear Curioso Que no se apagara Vale Tenemos el árbol aquí Igual Aunque se hubiese apagado No pasaba nada Ya saben Con la wincha automática Bueno Autónoma Perdón No pasaba nada Pero es una mamada No se los voy a discutir Es una mamada Que se volteara Ahí esta mierda Pero bueno Vámonos Supongo que ahora Si podré salir de acá Fácil ¿No? Ya son muchas mamadas Me está preocupando Estos caminos En esta zona Están Tan cabrones Creo que Urge Primero que nada Abrir aquella ruta Por el taller Para poder liberar Un poco Los Los caminos Porque parecen estar Estos caminos secundarios Parecen ser muy complicados Y creo que todo el mapa Será así Vean este charco Vean que mamada Verga pana Hasta nos volteó Es una mamada Ok Vale Tranquilidad Que mamones Mano Hasta nos volteó Esa mamada Que cagones Vale Vamos despacio Es que si me suelto Me va a voltear Ok Ahí Vámonos Que mamada Hasta nos volteó El hueco ese Es una reverenda Estupidez Verga pana Como está Eso voy para adentro Papu Mierda Esta es la granja De acá Ok Pues no abrimos Nada Pero bueno Esto es Esto es la granja De acá Ya saben que En cada mapa Hay como una granja Esta es la granja De acá Y esta entrada Se vuelve criminal Recuerda un poco Este lugar Y esa puta entrada Es criminal Es criminal Entrar ahí Pero bueno Esperemos que cuando Ya vengamos a hacer Trabajos de lleno Acá Pues Uy verga Porque se vio Tanto este puto Ya entremos Con Con el camión Un poco más Mejorado Ok Va a ser Va a ser criminal Hacer misiones ahí Pero bueno Este juego Tiene Tiene ese puntillo Que Que hay una dificultad Alta en la mayoría De misiones Que hay que hacer De momento Pues estamos Relax En la zona En la que estamos Pero estamos viendo Que al pasar de mapa Pues se complica Un poquito las cosas Todas estas calles Están mucho más difíciles Que las del mapa anterior Eso es normal Obviamente Pero la cuestión Es que ahora Tenemos que pasar Para acá Para poder seguir Haciendo misiones Ok Entonces por eso Andamos por este lado Pero estamos viendo Que los Los vehículos Que tenemos Pues A ver La Scout Anda bien Pero estoy seguro Que ninguno De los caminos Que tenemos Se la van a pasar Bien acá Ninguno se va a divertir Aquí Así que Por ahí Tenemos que empezar A meterle un poquito Más de De ganas ¿No? De ganas Meterle un poquito Más de dinero A los camiones Y por sobre todo Necesitamos subir De nivel Ok Estamos en nivel 5 Y para llegar A las llantas Más decentes De los camiones De la mayoría Necesitamos el nivel 6 Entonces Necesitamos meterle Un poquito más A eso Estoy acelerando Ahí es donde me ven Estoy acelerando Y esta mamá No camina Ok Tenemos que tirar El low En automático El auto No genera La misma potencia Obviamente Las marchas Son altas Creo que se los expliqué En el capítulo anterior O bueno Se los comenté Creo que no es La palabra no es explicar Es comentar Es normal También funciona Así en vehículos De todo tipo Ok Vale Acá hay un camión Abandonado Y pues Estas son piezas De mejora Básicamente En camión Abandonado Y ojalá Me den esas llantas Porque esas llantas Se ven mejor Que las de mi camión Pero bueno Vamos a ver Que tiene esta madre Es un motor Básicamente Puedes equipar Este En el menú De personalización De tu taller Aceptamos Son dos tipos De motores Está disponible Para comprar Ah no Es el mismo Es el mismo Tipo de motor Ay perdón Disculpen gente Perdón Me mame Y ahora pues Necesitamos combustible Eh interesante Porque bueno Lo bueno es que Tenemos las garrafas Acá Voy a intentar Regresar Para ir a lo Del observatorio Creo que el observatorio Se va por acá Pero no estoy seguro Vamos a repostar El auto A repostar Todo el auto Ok Eh repostar Todo Todo a la verga Vale Destino La scout Ok Y ahí quedó lleno El tanque La scout Y todavía tenemos Tenemos Combustible Ok Entonces Vamos bien A tirar el automático Para echar para atrás Ya casi vuelvo a poner Low Para bajar acá Porque no quiero voltearme Siempre me lo dicen Ustedes Tienen razón Tengo que tener Un poco más de cuidado A la hora de bajar Vamos con más cuidado No creo que en este capítulo Lleguemos a ir A lo del observatorio La verdad Porque no quiero grabar El video tan largo Aunque hoy puede ser Que sí Eh Hoy puede ser Que tenga tiempo De su Bueno De hecho tengo tiempo Hoy llegue temprano Mañana posiblemente También llegue temprano A la casa Así que Pues puede ser que sí Puede ser que sí La hagamos Pero bueno Vamos con un poquito De cuidado Ah sí La verdad que si Les voy a subir Un capítulo largo Hace rato que no Les subo capítulos largos Gente De verdad De verdad lo siento Yo sé que los tengo Acostumbrados A capítulos Larguísimos Y últimamente He intentado No subirlos tan largos Es porque realmente Llego muy tarde A la casa Y mientras el puto Capítulo se sube Pues me da Me dan las 10 11 12 de la noche Y es una mamada Porque tengo que madrugar El día siguiente Ok Para ir a trabajar Entonces No puedo Ok Estoy haciendo Estoy haciendo un esfuerzo Pero no les puedo subir Capítulos tan largos He estado pensando Que quizá Los días que llegue Más tarde Serán los días Que suba carreras de GTA Y les suba Una carrera Y no dos Vale Les he estado subiendo Dos carreras de GTA Por video Posiblemente Cambie a una Ok Las carreras de GTA Son un poco más Algo Para Algo más casual Ok No son No son algo tan dedicado Como si lo es Por ejemplo Snowrunner Ok Que yo entro Snowrunner Hago una misión Hago algo Algo más Y le meto mucho A esa misión Que hago Ok Es un poco distinto Es un poco distinto Porque GTA Nada más Entro Busco una actividad Y la grabo rápido A como salga Improvisada Y vámonos En Snowrunner Pues Digamos que la diferencia Entra en que Pues es un juego Que lleva un poco más De preparación Y más de cosas Ok Entonces Es distinto Ok Es distinto Es diferente Pero Pero obviamente Se le meten Las mismas ganas A las dos Las carreras de GTA Porque me gustan Bastante Ok Aunque creo que a ustedes No les interesa Tanto Ok No hay tanto interés Pero esto es normal O sea Yo no me quejo Porque sé que es normal Me vieron como frena Esta madre Su puta verga Ok Lo que les estaba Diciendo Ok Sí que Veo que no hay tanto interés En las carreras de GTA Pero es normal Creo que este canal Ha sido un poco Más de ir Por el Por el lado De la simulación A la verga Está hondo acá Más por el lado De la simulación Y es entendible Que pues Un juego como GTA No llame tanto La atención acá Pero De momento El problema es que Por el trabajo No he tenido chance De hacer otras cosas Es muy complicado Ok Para mí Y hago lo que puedo Vale Hago lo que puedo Con lo que tengo Y Espérenme Que acá no tengo Marcado esta madre Y no sé ni para Donde verga voy No sé Si es por acá Por este caminito Parece Sigamos Sigamos Por acá Podríamos entrar Pero la verdad Que esta entrada Es una mamada Y no la quiero tocar Ok Porque entre Mala manosee Mala daño O sea No quiero entrar Por ahí Ok Así que Vamos a Vamos a dejar Esa entrada De lado De momento Porque después Va a ser una mamada Y la vamos a dañar Muchísimo Y esa no es la idea Pues si En este canal Creo que Uy Creo que la premisa Ha sido más los juegos De simulación Pero no les he podido Traer más juegos De simulación Por un motivo Muy claro Y es que No he tenido tiempo De descargar Ver de que van O simplemente Pues de traerles Cosas nuevas Un día de estos Uy su puta madre Este hueco Un día de estos Les traje de nuevo PC Building Simulator Es un juego interesante Pero poco más Ok Esto es por ese motivo Porque realmente No tengo tiempo Ok Estoy haciendo Estoy haciendo Lo que puedo Con el tiempo que tengo Les prometo Que lo estoy haciendo Y Y es Es lo que hay Ok Un problema Y tengo que comentarlo También Un pequeño Gran problema Con My Summer Car Ese juego Se me borró Valgo para pura verga Es un desastre El juego Lo tenía pausado Por ahí Porque tenía que verme Un tutorial Para continuar Con lo que estábamos Haciendo Tenía el motor Del Satsuma Armado Y Ya lo íbamos a montar Ok Ya teníamos el auto También bastante armado Y Pues Lo dejé Como una semana De subir Porque tenía que verme Un tutorial Para saber exactamente Como era Y no tenía tiempo El problema es que No tenía tiempo Para ver los tutoriales Y lo dejé un tiempo Ok Y lo que pasó Fue que Pues No tenía espacio En la compu Y Bueno si tenía espacio Pero estaba un poco saturada Y me puse a borrar cosas Y no recordé Que ese juego Lo tenía En modo Digamos que Bueno Se llama modo portable Ok Básicamente es una carpeta Es una carpeta Donde está el juego Y pues Se me olvidó Y sin querer Lo borré Ok Vamos a darle enter Al observatorio Ok Si O sea Lo tenía en una carpeta Uy Vean la represa Que bonita Lo tenía en una carpeta Y sin querer lo borré Ok Entonces Gente Una disculpa El MySomercar No sé si vuelvo o no Pero Va a estar cabrón Va a estar cabrón Que regrese Pero Pero Voy a intentar Descargarlo de nuevo Ok Volverlo a adelantar Hasta donde estábamos Y seguirlo Ok Pero No les prometo Que sea pronto Y ni siquiera Les prometo Que si Si o si vaya a ser Porque está cabrón Voy por esta mejora Nada más Y ya despedimos El video por acá Son 20 minutitos Todavía nos queda tiempo Vamos para atrás Despacio Ok Tengo el freno Mano activado Sí Pero O sea Con el Summer Car Pasó eso Sé que A muchos de ustedes Les estaba gustando Y muchos lo estaban viendo Muy seguido O sea Estaban siendo muy fieles Al juego Gente Lo siento Sinceramente Me pasé demasiado Estúpido Sí Sí Me mamé Pero No me fijé O sea Es que Digamos Este juego Yo lo tenía pirata Porque A ver No me lo voy a comprar No mamen Ni siquiera sé Donde lo venden Porque en Steam No lo he visto nunca En la puta vida Entonces lo tenía pirata Ok Pero pensé Que simplemente Era la carpeta Donde se descargó El juego Ok La carpeta de descarga Y luego uno lo instalaba No recordé Que estaba En modo portable Gente En modo portable Básicamente Está la carpeta Ahí Entras Y le das a jugar Y entra al juego Si borras Esa carpeta Se fue a la verga El juego En cambio Si fuese instalado Pues no pasa eso Puedes borrar la carpeta Liberas espacio Y el juego sigue ahí Pero No me recordé Sinceramente Esa mamada Y se me fue Sinceramente Se me fue Voy a prender las luces No voy a hacer de día Porque Creo que es un poco tonto Porque llevamos Todo el rato de día Y quiero que Lo vean un poquito Más como es Pero sí Tuve ese dilema Existencial Gente La cagué Bastante mal Y borré el juego Ok Maisomercar Quien sabe para cuando Regrese O como regrese Pero Lo voy a intentar Ok Lo voy a intentar Estamos en un proyecto Con un trabajo Bastante grande Bueno Mediano Mediano Pero que tiene que salir rápido Entonces estamos Trabajando muchas horas En cuanto En cuanto me libero Un poquito de tiempo Le meteré Le meteré A volver a descargar El Maisomercar Y Y volverlo a adelantar A donde estábamos Porque Es que ese es el dilema principal Tenía bastante Bastante adelantado ya En cuanto a mecánica Me refiero Entonces Uh Que putazo Le pegué al cárter Su puta madre Vale Llevamos bastante combustible Eso es bueno El motor está bastante golpeado Pero fue más que todo Porque nos hundimos En aquel puto charco De mierda Pero si El Somercar Le voy a Voy a intentar Volver a retomarlo Ok Pero ahora es peor Antes tenía que ver Un tutorial Ahora tengo que ver El tutorial Y volver a hacer todo Ok Entonces ahora está peor Mejor si voy a poner de día Lo siento Porque ya veo Donde me van a decir Que no se ve ni verga Y ahora si Ya veo donde me van a decir Que no ven ni madre Lo siento A veces se me olvida gente A veces se me olvida Y pues Simplemente debo el capítulo Así Y se me va a poner de día Lo siento Uy cabrón Está profundo Esta mamada Voy a buscar en la orillita Ya saben que cuando me hundo Busco salirme de la calle Un poquito Para poder avanzar Un poco más rápido O sea O es por acá Oh shit Era por la derecha Vamos a ver un poco el mapa Shep Es para la derecha Vergapana Siempre ando cagando Vamos un poquito para atrás Ok Giremos todo Vámonos A ver Ah si gente Pero recordarles eso Ok Primero que nada Recordarles que le den like Y se suscriban Cabrones Por si no lo han hecho Si tienen multicuentas Suscríbanse también Con las multicuentas Nada Pero suscríbanse Muchas veces Cuando tienes un canal Te das cuenta De que muchos de los que te ven No están suscritos No Al no estar suscritos Pues normal Es que no les lleguen Notificaciones Me extraño Que Que un suscriptor De los más fieles Me dijo Que no le están llegando Las notificaciones Del canal Bro Sinceramente Lo que te puedo decir Es que Intentes Desactivar las notificaciones Y volverlas a activar Ok Y tal vez con eso se solucione Youtube suele funcionar mal Y más que todo Vergapana Más que todo Con los canales Ya nos volvemos a volcar Soy un desastre Más que todo Con los canales pequeñitos Como el mío Pues No le meten tanto empeño Ok Cosa que pues Hasta cierto punto No pueden más o menos Entender que es normal Pero En realidad Pues Obviamente Hay un Puta madre Desactivate Verga A la verga Pero Porque está tan profundo Este hueco Ok A ver Vamos a activar Otra vez el wincho Obviamente Pues somos un canal Pequeñito Y es complicado Ok Que la chingada Hombre Con el wincho Es complicado Que pues Youtube Nos Nos de Tanto Tanta pelota Ok Nos Nos haga tanto caso Pero pues Se hace lo que se puede No Obviamente Y Y por supuesto Que tengo Tengo un público Que yo sé que a ustedes Pues les interesa Lo que yo hago Entonces Lo que les puedo decir Primero Si tienen las notificaciones Activas Y no les llegan Es eso Pueden desactivar Y volverlas a activar Y con eso Pues posiblemente Ya les Ya les lleguen Se les arregle Pero igual No podemos pedir Demasiado Con un canal Tan pequeño Pues no se puede Hacer demasiado Las notificaciones Pues le dan Más prioridad Cosa que es obvio A canales grandes Y pues Ahí es donde Entra un poco La discordia Que a los pequeños Pues nos dejan Un poco de lado Cosa que es normal Repito Es normal Porque pues Como negocio Pues los Los videos De la gente Pues grande Vale más la pena Obviamente Entonces pues Funciona así Obviamente yo sé Que esto es una máquina Y todo lo hace la máquina Pero Pero pues puede ser Que funcione así Que les valga Tres hectáreas de verga Que sería algo normal Sería algo normal Que les valga verga yo Pero Pero pues hace lo que se puede De hecho gente Les iba a comentar Ya se me iba olvidando Vale más que estamos Hablando de este tema Bueno estoy hablando yo De este tema Porque ustedes no están Hablando de mi madre Pero Ya se me había olvidado En el capítulo pasado Del de GTA Tuve un problemita Tuve un reclamo De derechos de autor Por una de las canciones De GTA Yo no sabía Que las canciones De GTA Tenían Tenían reclamos De derecho de autor Para mi esto es nuevo Perga que pasó Perga pana Perdón se me minimizó El juego Para mi es un nuevo Ok No sabía que esto Funcionaba así Pero ahora resulta Que si Ok Entonces Voy a intentar Quitar el radio Cada vez de jugar Al ETA Ok Dame pie Que ponga el radio No mamen Y pues pondré Mi música Ok Ya saben que tengo Alguna música Por ahí Que suelo utilizar Tendremos algo Para engancharnos De pura casualidad No tengo ni madre Por aquí Pero si tengo algo Por acá Que pues nos puede Llevar un poquito ¿No? Vamos a salirnos Hacia allá Entonces Si Tuve un reclamo De derechos de autor Obviamente eso A mi no No me afecta tanto Porque pues Ay 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 El motor a la verga Pues el canal No monetiza Entonces pues A mi no me afecta En realidad Que me hagan un reclamo Me afectaría Si estuviera monetizando Porque por más pequeño Que sea el reclamo Pues se deja la monetización Del video En youtube funciona así O sea No te quitan La monetización De ese tramo Que utilizas una canción Sino que te quitan todo Te vas a la verga Literal Ok Entonces pues Así funciona youtube Que le vamos a hacer Pero Pues de momento No me afecta ni verga Ok O sea No me va ni me viene Básicamente Pero Bien Apenas al tronquito Vamos a girar todo Para que no nos voltee Esa madre Siempre nos volteó O algo verga Bueno Jale Vámonos con la wincha No pasa nada Vámonos con la wincha Hasta afuera Vale 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 Ok Estoy atorado En algo Pero no se en que Vamos a ver Si soltando Nos pasa algo Verga Pana Soltate Chucha Ok Ahora como nos damos vuelta A la pregunta del millón No hay nada más Para engancharnos No se Me podría enganchar De allá No verdad Está muy lejos Vale Vamos a ver Si nos damos una vueltita Más Si nos pudiésemos Dar más vueltas Sería mejor A ver Estamos caminando O no Si verdad Vale Nos activamos V Verga Con este mouse De mi Ok No hay nada Por acá Por acá tampoco Verga Pana Ok Acá tenemos algo Para engancharnos Pero esta mierda Porque no funciona Como tiene que funcionar Manito No quiero funcionar Perdón Voy a minimizar un momento Y vuelvo A ver si se Si se acomoda Esta verga Porque no se quiere acomodar Ahora si Su puta madre Vale Vamos a ver Si nos podemos Halar hacia allá Un poquito Ok Eso era lo que estaba buscando Que el auto Se diese vuelta Totalmente Vale Perfecto Mierda Vale Un poquito más Un poquito más A ver Si tenemos que llegar Con la wincha Hasta la puta mejora Llego con la wincha Hasta la puta mejora Me vale Tres hectáreas De verga Ya me Ya me pudrió Esta verga R V Aguanten A ver si puedo Pegar la wincha De acá Y jalar fuerte Vale Ahí si nos podemos Dar vuelta Ven Vale Eso es lo que estaba Intentando Ahora con la wincha Nos pegamos A este arbolito Desde acá Y deberíamos De poder Darnos vuelta F Ahí está Ven No pasó nada Ok Vámonos Vale Es que eso Eso que se me Se me minimizó El juego Lo que hizo F Que se me perdió El mouse De lado Entonces no puedo Ponerlo donde va Pero bueno Cosas que pasan Ya saben Cosas del directo Vamos a darle a la C Vale Otro motor No sé De qué vehículo Pero otro motor Ok Vale O sea Siempre me dicen Que ahí abajo Dice para qué es Pero bueno Se me fue Pero bueno Mi gente Aquí hundidos Hasta casa De la chingada Nos vamos a despedir Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden En cuanto ustedes Estén viendo este video Ya va a estar la encuesta Ok En la pestaña Comunidad del canal Ok Entren al canal Denle a pestaña Comunidad Y ahí van a encontrar La encuesta Ok Va a encontrar la encuesta Y además Les voy a juntar Fotos Ok Del vehículo Para que escojan El que más les gusta Pero bueno Mi gente Muchas gracias Por ver el video Si le pueden darle Y suscribirse Como siempre les digo Se los agradecería un montón Y nos vemos mañana En un video nuevo Adiós